¡Hola a todos! Soy Graplo, estamos aquí nuevamente en The Película. Esta vez les vamos a hablar de Light, una película de Netflix que se basa en el género de terror. Este film ha sido dirigido por Ciarán Foy, que es un director que la verdad que no lo había visto antes. Me parece que es un director nuevo, no es tampoco tan viejo. Aparte de que sé que ha hecho otras películas también, lamentablemente no las he visto excepto esta. Les puedo decir también adelantándoles un poco que no está mala película, pero no está exenta tampoco de fallos. El argumento de esta cinta es bastante sencillo, nos presentan al clásico Niño Burbuja. Ahí empezamos con la película como un melodrama, básicamente. Tenemos al chico este de Light, que es alérgico a todo, al polvo, al agua, al ambiente, qué sé yo. Tiene que vivir en plástico y cualquier agente externo le provoca una especie de urticaria, se hincha. Le falta la respiración y, bueno, puede morir. Básicamente lo que nos tratan de transmitir en la película, que es una rara enfermedad y que los padres, muy preocupados a ellos, tratan de buscarle una solución, una cura. Encuentran para esto a una doctora. Esta Elizabeth Horn es la doctora. Y, bueno, para ello tienen que ir a una casa, a un consultorio, que es una mansión, termina siendo, donde ella, pues, trata a sus pacientes, que ha tratado ya varios y los ha curado. Esa es la promesa que ella tiene. Y, bueno, el Light entra para ser curado. Que ya de principio se ve, pues, que da mala espina a la mansión, es bastante siniestra. Y, aparte, que las enfermeras que acompañaban a la doctora son muy siniestras. Así que, desde ahí se va viendo un poco que la cosa va a ir mal. Bien, hasta ahí tenemos todo bien. Sin spoilers, eso sí. Pero, ahora sí vamos a spoilear bastante la película y vamos a ir saltando de un lado al otro. Así que, les aconsejo que si no la han visto, pues, véanla porque el final es impactante. Así que, ustedes pueden esperar algo distinto en esto. Que no me lo esperaba. Y eso es lo bueno de no haberse ido spoileado también, que como no sabía nada acerca de la película. El final me impactó de buena manera. Bien, el problema, como ya les he mencionado, que tiene, pues, que no está exenta de fallos, es de que salta de demasiados géneros. Es decir, empieza como un melodrama, después terminamos, después en la casa, tiende a ser como una casa embrujada, ¿no? Aparte de que al hacerle los tratamientos, pues, sale como una película de tratamientos, como de científicos locos que le están haciendo pruebas al niño. Y que todo puede suceder en su cabeza. También eso trae las cosas que se ven. Aparte, también hay los clásicos jumpscare, donde los fantasmas de la casa, por decirlo de alguna forma, los niños que han sido muertos por la doctora, que habían muerto por el tratamiento, pues, tratan de hacerle daño a Elite. En cierto momento tratan de hacerle daño. Y después que la película se está desarrollando con mucho terror, cambia la cosa y tenemos que los fantasmas al final eran amigables. Trataban de salvar a Elite, que no le escribían Light, como es la... al revés, ¿no? Elite se lee como Light, como mentira. Pero realmente eran números y lo trataba de... Es decir, se convierte en una película de misterio, ¿no? De que hay algo oculto y que se tiene que descubrir. Así que muchas veces vamos como en una montaña rusa, no cuadra del todo. Tenemos unos cambios tonales bastante radicales ahí en ese aspecto que no funcionan del todo bien. Pero el final salva la película y se salva mucho. Aunque no me pareció tampoco mal, ¿no? Está bien. Bien, hablándole de las escenas que ya me gustan un poco. Me gusta, pues, el ritmo que tiene en cierta forma el Light con la madre. Que en este caso, pues, ella aparentemente sí creo que creía de que iba a ser curado el Light. Pero por otro lado, el padre, pues, ya más o menos sabía de que a lo que iba. Que era, pues, básicamente iban a sacrificar a el Light. ¿Y por qué lo sacrificaban? Bueno, acá está el gran misterio. Vamos a revelarlo. El gran misterio era de que estas mujeres eran monjas. Y que al final estaban tratando el Light, pues, con agua bendita y cosas, pues, que le afectaban. Y el Light nunca estuvo enfermo, sino que le hicieron creer esto porque era, pues, hijo del diablo. Para todo esto, la madre, pues, que sí es su madre, obviamente, le había pedido, pues, a Dios primero. Bueno, había orado y que no lo había escuchado. Así que le pidió al otro sujeto, al diablo, y el diablo, pues, le dio un hijo. Y en este caso, pues, era hijo del demonio y tenía poderes telequinéticos y todo, ¿no? Así que ese es el gran misterio, ¿no? Que envuelve a la película y que es un final bastante impactante también. Para todo esto también tenemos a algunos actores. Como ya les mencioné a la madre, la madre es Kaylee Rayling. Es una actriz inglesa. Es muy bonita la actriz inglesa esta. Aparte que ella ha trabajado en la película de Charlotte Holmes. Si no me equivoco, ella termina siendo la esposa de Watson. Así que es otra de las películas que también no está mal para verla. En cuanto a Eli Miller, él es Charlie Shotwell. Ya lo hemos visto en Capitán Fantástico. Es otra de las películas también que les recomiendo. Es muy buena. Esta sí la recomiendo hasta más que esta. Es una película un poco hippie, pero bastante buena. Bien, los actores hacen, creo que, un buen trabajo. Por lo menos entre la doctora, la mamá y Eli hacen unos muy buenos trabajos. El padre creo que no está a la altura de ellos. Bajonea un poco la película, pero tiene también papeles bastante importantes. Eso sí, la familia no es nada creíble entre ellos. Pero hay situaciones que tienen buenos giros en la película. Como el giro este de que Eli le cuenta todo lo que la doctora era mala, que asesinaba a los niños que se trataban ahí. Él lo duerme con una inyección, así que tiene buenos giros. Y, bueno, al final el papá sabía todo y se termina muriendo de forma horrible también. Ya que les estoy spoileando. Otra de las partes que me gustaron bastante es la interacción que hace con la actriz esta Sadie Zink, que es Maxi, la de Stranger Things. Una actriz bastante buena, una pelirroja. Esta pelirroja que también termina siendo, parece que, hija también del diablo o algo parecido. Bien, tiene una relación bastante interesante detrás de los muros, claro, de la casa, que son los muros de cristal, bueno, los vidrios. Ellos se reunían, podían conversar y en este aspecto, pues, le da fuerza para que él pueda seguir con el tratamiento y le hace ciertas advertencias, ¿no? Que nadie ha pasado del tercer tratamiento, que ya no los vuelve a ver a los niños y que en la segunda parte del tratamiento están, pues, bastante demacrados, como se lo ve, pues, al actor, que está bastante cambiado. Y hace de soporte, así que muy buena, muy bueno, muy bueno su papel. Bastante enlazado de esta forma, pero lo que sí no dejaba de pensar es en el papel que hacía con Stranger Things y en esta parte sí es, pues, bastante, bastante parecido a lo que hizo antes, así que no dejaba de pensar que estaba viendo uno de los episodios de Stranger Things. Bien, ahora que les hablamos de, estamos hablando de los personajes, hablemos de Lily Taylor, que es la actriz que hace el papel de la doctora Horn, de Isabella Horn. También hizo un trabajo bastante memorable. Isabella Horn ya la habíamos visto en el papel como El Conjuro. De hecho, de que una actriz ya con tantos años tiene muchísimas películas, la verdad que no me he puesto a revisar, solamente me acuerdo por El Conjuro nada más de ella, así que también otra película digna de ver, que es de terror, y tampoco está nada mal. Bien, hablándoles acerca un poco más de la película y el final, ¿no? En este de que prácticamente hacen una especie de ritual, quieren matar al chico, el chico descubre que es hijo del diablo y que tiene poderes telequinéticos y todo. Las escenas estas donde él sale caminando y deja, pues, pasos de fuego son bastante buenas. La escena también en donde él confía también otra vez en la mamá y se la lleva, ¿no? Para ver a su padre y qué sé yo, qué es lo que haga. Deja pensando también, o deja abierto el tema de los primeros chicos que lo molestaron cuando él estaba con el traje estarmético. El perro le ladraba y le tiraban piedras o qué sé yo. Hubiera sido también interesante ver que él, pues, vaya y se haga cargo de ellos, que es, me imagino, que lo que va a hacer. En este caso, pues, no decepciona en esto la película. La película eso sí es algo sobresaliente, que se salva mucho por el final. Y bueno, si tendría que calificar esta película, yo le doy un 6. Para mí es un 6. Me gustó mucho el final. Quizá para otros les parezca aburrida o sea demasiado tediosa, pero para mí sí me pareció muy buena película. Así que un 6 es lo que se merece. He estado revisando también en esta página de Rotten Tomatoes qué calificación le dan. Le dan creo que un 40%, que es un poco inferior a la calificación que yo le estoy dando, pero bueno, esa es mi opinión. Así que llegados al tema de que si te recomiendo o no esta película, claro, te puedes divertir. Te puede gustar mucho, pero en este aspecto me imagino que ya la habrás visto, porque si no, te he spoileado el final y no va a ser para nada interesante. Que lo más interesante de la película es que el final te agarre de manera desprevenida. Bien, lo último que queda decir es que dejen algún comentario. Me gustaría que hablen acerca de una película, si están de acuerdo o no conmigo, que si es que les gustó. Si es que les parece también un 6 la película, si es que lo basamos en una escala del 1 al 10, o les parece que debería obtener una nota inferior la película, o qué sé yo, hábleme de algún aspecto de repente que no he mencionado, o algún aspecto que les parezca interesante, también me gustaría que lo dejen en los comentarios. Pero bien, eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.